Otro comienzo de pretemporada, para vos poco, porque vos cuánto llevas, hace cuatro meses, más o menos, bueno, otra vez el cambio, nuevos técnicos, ¿qué expectativas? No, la expectativa de siempre, de pelear arriba, de conseguir cosas importantes, como lo hicimos el torneo pasado, que lastimosamente se nos escapó por muy poco, por errores quizá que no fueron nuestros, y bueno, a meterle con todo de vuelta. Entonces, bueno, lo que pasó, pasó, pero en base a eso, ¿cuál es la sensación que queda pensando a futuro? No sé si es revancha para conseguir la vuelta rápido por lo que pasó, ¿cuál es tu sensación? No, revancha, yo no creo mucho en el tema de la revancha, porque va a ser un grupo totalmente nuevo, un cuerpo técnico nuevo, y es un nuevo proceso, y renovar la ilusión de volver a pelear ahí arriba, sabemos que va a ser difícil, va a ser un torneo muy largo, pero con la ilusión de siempre. El primer día, ¿cómo estuvo? Nos vimos correr bastante. Bien, sí, arrancamos primero en el gimnasio, después un poquito con pelote, y después correr bastante intenso para hacer el primer día, pero bien, bien. Gracias, Claudio. No, nada, nada.